Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. El personal recientemente destinado en el Batallón de Ingenieros de Monte 12 completó el curso de adaptación realizado en la Plaza de Monte de la Unidad y en el refugio de la isla Mozambique a orillas del río Paraná. Nuestros soldados recibieron instrucción básica relacionada con la vida, el movimiento y el combate en la selva, además de técnicas de supervivencia anfibias y pasajes de obstáculos. El Regimiento de Infantería Mecanizado 24, perteneciente a la 11ª Brigada Mecanizada, dictó una instrucción para el personal de cuadros y soldados voluntarios de la Guarnición Ejército Río Gallegos. El curso, brindado con el apoyo de instructores del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía de Santa Cruz, contó con una etapa teórica realizada en los antiguos predios pertenecientes a la Armada y una instancia práctica llevada a cabo en los campos de instrucción de la unidad. Nuestros soldados practicaron manejo de motos en el desierto patagónico con diferentes niveles de dificultad. El ministro de Defensa, Dr. Luis Petri, presidió la ceremonia del 60º aniversario de la Escuela Militar de Montaña. Esta institución fue creada el 20 de marzo de 1964 como destacamento de instrucción andino y desde entonces ha sido un pilar fundamental en la formación técnica y profesional del personal de oficiales y suboficiales, capacitándolos como instructores de esquí, andirismo y tropas de operaciones especiales en montaña. La formación llevada a cabo en la Plaza de Armas de la Escuela Militar de Montaña se inició con la presentación de los efectivos y la entonación del himno nacional argentino. Posteriormente, se procedió a la puesta en función del nuevo encargado del evento, su oficial mayor Gustavo Pereira, y se entregaron reconocimientos al personal que se ha destacado por su desempeño y espíritu militar. Para concluir, se entonó la canción del ejército argentino y se llevó a cabo el tradicional desfile militar frente a las autoridades presentes. Oficiales, suboficiales y soldados voluntarios del Regimiento de Infantería de Montaña 21 realizaron un reconocimiento montado en Paso Mallín Chileno, Pino Achado y en el Portezuelo Desecho de Mendoza, desafiando las adversidades de la altura y la distancia, con la finalidad de incrementar su capacitación en el ambiente geográfico particular de montaña. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.